La oposición en el Congreso continúa tomando medidas para dar pie a la salida de Pedro Castillo, del poder. Así lo ha demostrado la decisión de la Comisión de Constitución y Reglamento, al aprobar este jueves un dictamen que regula los votos para la suspensión del jefe de Estado. Ante ello, la Premier Betsy Chávez se pronunció desde la presidencia del Consejo de Ministros. La Premier cuestionó el primer paso para cambiar los votos necesarios en el proceso de suspensión y les llama muchísimo la atención que la Comisión de Constitución ha aprobado un predictamen y debe mencionarlo en aras de la transparencia, cambiar el reglamento del Congreso de la República para disminuir los votos para la suspensión del cargo del Presidente de la República cuando eso es inconstitucional. Esto fue lo que expresó la Premier. Chávez mencionó la existencia de sentencias del Tribunal Constitucional que hacen mención a la necesidad de contar con dos tercios de respaldo en el Pleno para aprobar la suspensión por lo que el actuar de la decisión fue calificado como una vulneración de la Constitución y a la jurisprudencia que tiene el país. En ese sentido, Chávez Chino hizo un llamado al Parlamento para que puedan meditar y reflexionar. La titular de la PCM recordó las recomendaciones recientemente brindadas por el Grupo de Alto Nivel de la OEA tras su paso por el Perú. Sobre ese punto, Betsy Chávez remarcó que la tregua política recomendada por la misión del organismo es vital en medio de los ánimos algo crispados entre ambos poderes del Estado. Cada uno de los ministros está dispuesto y asume con responsabilidad tomar en cuenta esas conclusiones. La tregua política considera que por el bien del país es necesario. Esto sentenció. La presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, descartó una segunda presentación de cuestión de confianza. Asimismo indicó que el 1 de diciembre brindó una conferencia de prensa luego de la reunión con su gabinete para que evalúen varios temas, uno de ellos sobre el regreso de las medidas sanitarias. Asimismo indicó que el conflicto entre el ejecutivo y el legislativo deben bajar el tono. Por ello, convoca a dialogar con los parlamentarios. Eso luego de haber enviado un documento a las bancadas para reunirse. La ministra de la República, Betsy Chávez, envió un oficio a todos los voceros del Parlamento para atender puentes de diálogo. Recalcó que la invitación se extendió a las 13 bancadas del Congreso para que puedan reunirse. Se enviaron los documentos que son protocolares para iniciar el diálogo con las diferentes bancadas. Ellos no diferenciaron entre una bancada de centro, derecha o izquierda y no es premier de una bancada. Sostuvo a la salida de la sustentación de la ley de presupuesto para el año 2023 en el Congreso. Esto informó.